2 de diciembre, 2 de octubre, es de lucha combativa. Viene con nosotros el profesor Alfredo Ramírez García de Zucobachi. Aquí, allá, el Zucobachi luchará. Aquí, allá, el Zucobachi luchará. Aquí, allá, el Zucobachi luchará. Ahora, compañeras y compañeros, distinguidos luchadores de las diversas organizaciones, reciban un fraternal y combativo saludo del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. En esta ocasión, una comisión representativa está aquí y es un honor para nosotros tener la posibilidad de encontrarnos con compañeros de lucha de hace muchos años y, por supuesto, reconocer la aportación que han hecho en la lucha social a nuestro Estado de Guerrero. Saludo respetuosamente aquí al compañero Nicomedes Fuentes, ex miembro de la Comisión de la Verdad, así como al compañero Arturo Gallegos, también de la lucha guerrillera revolucionaria, y a nuestro compañero camarada Víctor Cardona, cronista de esta ciudad histórica de Atoyá de Álvarez. Saludamos respetuosamente al compañero Nicolás Chávez Adame, al compañero de lucha histórica de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Hilario Mecino, Mecino, Acosta, perdón, pero desde luego a nuestro compañero Felipe Flores, al igual que a nuestro camarada Walter Emanuel Añorbe, quien, como ya dijo, con él y con miles y millones de trabajadores de la educación, hemos impulsado una gran lucha. Por supuesto, nuestro mayor reconocimiento a los compañeros de la sección 17 del Sindicato de Mineros de Taxco de Alarcón. De igual manera, a nuestra compañera Norma Vecino, a nuestra compañera directora del plantel de la Preparatoria Popular del Quemado, que hoy, al igual que el Frente de Defensa Popular, Francisco Villa, que encabeza a nuestro camarada Efraín Torres Fierro, y nuestra compañera Clemencia Tejedor, cumplen un aniversario más de esta lucha. Queremos ratificar aquí también, compañeras y compañeros, que el Zucubax viene aquí a rendir una vez más tributo y reconocimiento a la histórica lucha que emprendió en 1967 el maestro y comandante del Partido de los Pobres, Lucio Cabañas Barriento, pero también a sumarse a este luto mundial por la sentida muerte de nuestro comandante, Fidel Castro Ruz. Venimos aquí porque estamos convencidos que la unidad de las fuerzas sociales, magisteriales, estudiantiles, campesinas, de colonos, de comerciantes, del pueblo en general, debe ser una causa, una lucha por estas nobles y justas demandas, por estas causas sociales. Por eso desde aquí ratificamos nuestra exigencia por la abrogación de todas las reformas estructurales, principalmente la reforma energética que despoja de los bienes de la riqueza nacional a nuestro país y sobre todo por la abrogación de la reforma educativa que transgrede flagrantemente los derechos más elementales de los trabajadores de la educación y por supuesto del pueblo en general. Estamos aquí también ratificando nuestra exigencia por la presentación con vida de nuestros compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, por la presentación con vida de todos los compañeros desaparecidos, pero además para reclamar justicia una vez más por el asesinato de nuestra compañera Rocío Mecino, así como de la doctora Adela Rivas, entre muchos más. Estamos aquí para ratificar nuestra exigencia por la libertad de los presos políticos, por la libertad del compañero Arturo Campos, quien se encuentra gravemente de salud y sigue en las cárceles del Estado de Guerrero. Estamos aquí también para decirle al pueblo en general que el Chukovax junto con la CETED y todas las demás organizaciones creo que ratificamos el compromiso de ir construyendo la unidad porque esta unidad tiene causas sociales, no solo tiene causas gremiales. Por eso estamos aquí y por eso ratificamos este compromiso frente a los dos grandes héroes de esta lucha. Me refiero al comandante Lucio Cabañas Barriento y Fidel Castro. Estamos aquí para demandar el respeto a la ley 701 de la seguridad de los pueblos originarios y la impartición de justicia comunitaria, pero también como Chukovax para reclamar de los tres niveles de gobierno se brinde la seguridad pública a la sociedad en general y se brinde la seguridad a nuestros compañeros, maestros, trabajadores administrativos y estudiantes de los diversos centros de trabajo. Con esto compañeras y compañeros queremos dejar claro y firmemente que vamos a continuar en esta lucha, que estamos convocados a esta gran unidad y que este acto sea recibido como un mensaje al gobierno federal y estatal de que vamos a permanecer unidos buscando la mejor organización y la unidad en la acción. Por eso compañeras y compañeros ¡Viva el comandante Lucho Cabañas Barrientos! ¡Viva! ¡Viva el comandante Fidel Castro! ¡Viva! ¡Viva la lucha social! ¡Viva! ¡Viva los maestros! ¡Viva los maestros! ¡Viva los compañeros y compañeros! Muchas gracias. ¡Se ve, se siente, Chukovax está presente! ¡Se ve, se siente, Chukovax está presente!